No nos iluminó para dejarnos regresar, nos llevará a la tierra que nos prometió. Y que ninguno de sus hijos viva con temor, nos llevará a la tierra que nos prometió. Y que ninguno de sus hijos viva con temor, nos llevará a la tierra que nos prometió. No nos iluminó para dejarnos regresar, nos llevará a la tierra que nos prometió. Y que ninguno de sus hijos viva con temor, nos llevará a la tierra que nos prometió. Nos llevará a la tierra que nos prometió. Gracias por ver el video.